Estás infeliz, ¿no? ¡Oh, ya olvídalo! ¡No te marques, Jordi! Mejor déjame te digo que me siento de la patada. Pues por haber aceptado ir con tu papá a conocer al tal diablo. ¡No! ¡De eso mejor ni hablamos! La neta me pasé esta mañana cuando nos peleamos. No debí desconfiar de ti ni reclamarte lo de la tal Mónica. Perdóname, ¿sí? Pues claro, Rosito. Ya olvídalo. Ay, mi frijolito. Es que te amo tanto que los velos me carcumen. Le dije a Elena en la mañana que no estaba seguro de amarla, pero hace rato me dio tanta ternura que no pude evitar de dejar que me besara y le correspondí para que no se sintiera mal. Rodrigo, hijo, mira, si no estás seguro de quererla, pues mejor que ahí muera. A la larga los dos van a seguir perdiendo. Pues ya lo sé, papá, pero a lo mejor yo estoy equivocado y... Y pues sí la amo. Ayer casi creías que no la amabas. ¿Por qué se cambió tan repentino? Tal vez porque ya me di cuenta que a veces lo que queremos no solamente es inalcanzable, sino doloroso. Hay que amar a quien nos ama, no a quien se burla de nosotros. Ya estoy lista, Rodri. Ya vámonos, porque tengo prisa. Más poco te salió chamba tan temprano. No, pero voy a resolver un problemita. ¿Ya te contestaste con el Rodri bien? Pues sí, pero andaba bien raro esta mañana. Voy a tener que buscar más tiempo, pasar más con él y que se dé cuenta que realmente me ama. Ah, entonces eso de la riquilla ya pasó a la historia, ¿verdad? Sí, manta. ¿Y el Rodri está curioso con la tal múdica? ¿Por qué sube que el papá de ella le iba a dar trabajo? Nomás fue pura tomadera de pelo. Estoy segura de que Rodrigo no va a volver a ver a Mónica en su vida. Buenos días, Fermín. Buenos días, señorita. Señorita Mónica. ¿Sí? Se rió mucho anoche, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Reírme de qué o de quién? Pues de mí. ¿Qué? ¿Cree que porque tiene mucho dinero se puede borlar de un pobre taxista como yo? ¿Qué? ¿Se dañando de qué? ¿Se dañando de qué? ¿Era cosa? ¿Se dañando de ella al самое frec courto? ¿Se dañando de él al igual que logra de él? ¡Se dañando de ella le hija con la fella con la monta? Por ejemplo, машa con la tecnología.